El área de publicidad y marketing de la Uncuyo brinda un servicio orientado a la comunicación publicitaria, tanto a los medios de la universidad como a las dependencias del rectorado y a las unidades académicas. Bueno, nosotros somos un área que hace tres años que estamos, cada vez nos hemos ampliado más, empezamos con tres personas y este año terminamos con seis. Ahora el área se compone con tres publicistas, dos diseñadores, así que armamos campañas de publicidad que van internamente hacia todos los actores de la universidad, sean secretarías, facultades, todas las unidades académicas, programas especiales, toda la comunicación que se hace. Nosotros le damos una mirada más publicitaria y lo comunicamos hacia adentro de la universidad y hacia afuera también en medios de vía pública y otros medios externos. Trabajamos la comunicación masiva, tanto de la marca Uncuyo y de la marca Unidiversidad del sistema de medios, así como trabajos específicos para unidades académicas o secretarías, pero siempre teniendo en cuenta las áreas de comunicación masiva. El área de marketing se vincula con las unidades académicas recibiendo estudiantes tanto como becarios, así como pasantes y hacia afuera nos vinculamos con el mismo quehacer del área porque las campañas tienen contacto con la sociedad, con determinados públicos específicos pero masivos que están por fuera de la universidad. Este año hemos participado en algunos concursos publicitarios y hemos ganado premios, por lo tanto la universidad también nos ha reconocido con este esfuerzo y con el área y también nos motiva como equipo para seguir generando. El plan estratégico del área para el 2017 se basó en brindar más servicio, en intensificar los servicios a las unidades académicas y a las secretarías y para el 2018 la pretensión es la misma.